muy 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 buenas tardes cómo están ustedes hola compañeros compañeras estudiantes o quienes estén escuchando personas de este planeta o de cualquier otro planeta que estén escuchando la cancioncita el programa número 4 de la cancioncita así es así es hasta aquí llegamos y estamos haciendo este este micro radial acá por la radio radio de whatsapp era o radio de whatsapp del cpn 18 una de las tantas propuestas del amigo y compañero fernando así que saludo para él y porque salgo para él y porque el muy piola de fernando nos había propuesto una canción pero resulta que no podemos dar con el detrás de la canción es decir con la historia detrás de la canción no podemos dar y así que la dejamos un momento en pausa vamos a seguir investigando a ver hasta dónde vamos a llegar con esta historia detrás de la canción como ustedes sabrán este programa la cancioncita si es un programa que con mi compañera laura hemos ideado para contar aquellas historias que están detrás de la canción que uno escucha no historia como se creó esa canción en base a que y que movilizó a esa persona a escribir esa letra pero como estamos remanija y con la profe laura decidimos agregar un segmento a la cancioncita que sea exclusivamente de covers y o reversiones de canciones como ustedes quieran decirlo que vamos a hacer en el primer bloque la historia detrás de la canción y en el segundo y último bloque para despedirnos un cover de una de una canción a elección aquí de los compañeros compañeras docentes que se van a comprometer a mandarnos ese cover por el momento ya lo tenemos a el compañero ramiro que va a hacer con sus estudiantes posiblemente una reversión de algunas canciones vamos a ver después cómo sale por este momento nos vamos a meter en la historia detrás de la canción que nos trae laura adelante laura a principios de noviembre de 1986 fito estaba en río de janeiro presentando giros su segundo álbum estaba descansando en la habitación del hotel junto fabiana cantilo quien era su pareja en ese entonces cuando suena el teléfono la noticia que recibió lo destruyó habían asesinado a sangre fría en rosario a josefa paes de 80 años y a delia ramírez de paes su abuela y su tía respectivamente ellas lo habían criado ya que fito perdió a su mamá los ocho meses se había quedado solo a partir de ese momento la vida de fito se volvió oscura se pasaba el día llorando tomando whisky y lexotanil todo el odio y dolor que sentía lo usó como motor creativo para engendrar un disco llamado ciudad de pobres corazones que sonó por primera vez el 12 de diciembre de 1986 aproximadamente un mes después de ocurrir a la tragedia como dijo el mismo fito fue un disco urgente un reflejo de toda la rabia y el dolor que sentía de ese disco vamos a escuchar la canción que lleva el mismo nombre ciudad de pobres corazones en esta puta ciudad no hay que seguir ni parar no hay que seguir ni parar Ciudad de locos corazones No quiero salir a fumar No quiero salir a dar gas con vos No quiero empezar a pensar ¿Quién puso la hierba en el viejo café? Oh, buen día el éxodo mío Buen día señora, buen día doctor Maldito sea tu amor Tu inmenso reino y tu ansiado de mí Oh, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? No me verás anonizado No me verás arrodillado Dicen que ya no soy yo Que estoy más loca que ayer Matan a pobres corazones Matan a pobres corazones No quiero salir a fumar No quiero salir a dar gas con vos No quiero empezar a pensar ¿Quién puso la hierba en el viejo café? Oh, ¿qué es lo que quieres de mí? No quiero salir a la hierba en el viejo café? No quiero salir a la hierba en el viejo café? No quiero salir a la hierba en el viejo café No quiero salir a la hierba en el viejo café No quiero salir a la izquierda No quiero salir a la hierba en el viejo связo No quiero salir a la hierba en el viejo café ¡Vamos! Impresionante, impresionante versión del grupo Circe. Donde sacaron este tema en vivo en uno de sus DVDs. Impresionante la interpretación con muchísima fuerza, con ese power en sus guitarras, en la voz principalmente. Impresionante. Con esa historia que nos contaba Laura, muy triste por supuesto. Y nuevamente vemos a un artista, en este caso Fito Paez, haciendo de una tragedia arte. Y convirtiendo esa canción y que se hace ese odio que se puede sentir, enojo ahí dentro, decepción, no sé, de todo un poco. Puesta en una canción, porque en la canción misma se siente ese vaivén de emociones y energías en cada una de esas notas. La verdad que impresionante. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento y de habernos escuchado en todo este micro radial de la cancioncita. Les agradecemos un montón siempre por sus mensajes ahí a todas las personas que escribieron ya en el programa número 3. Y en este programa número 4 nuevamente muchas gracias. Nos estaremos viendo por supuesto para el programa número 5 la semana que viene. Un saludo, les deseamos una linda tarde. Adiós.